Pues López Obrador llegó a la presidencia asegurando, afirmando y prometiendo que primero los pobres. Lo que no nos dijo es que primero eran los pobres de su casa. Y obviamente que va a defender a sus hijos y a sus hijas. Ah, no nada tiene hijos. Pero claro, los va a defender porque son parte del familismo que la política normal y naturalmente hemos visto sexenio tras sexenio. Los hijos, los tíos, los sobrinos, los primos que al lado del poderoso se benefician de estas redes del nepotismo, de la impunidad, de la falta de transparencia, de la opacidad. Incluso de la propia ambición del político que está en turno. Y eso ha sido la enfermedad de México por muchas décadas. Lo hemos visto pasar por las familias de los políticos durante muchos años. Entonces cuando llega López Obrador y dice que no van a ser iguales o que no son iguales, de cierta manera sí provoca una emoción de esperanza. Porque la gente piensa, vaya, por fin va a haber alguien que en lugar de estarse comprando bolsas de marcas de lujo, va a ocupar ese dinero para otras cosas. En lugar de estar teniendo estas casas que provocan conflictos de interés y dando contratos a los amigos, va a haber alguien con todo el juicio para poder hacer las decisiones correctas que necesita el país. Entonces el problema de López Obrador, otra vez, es que se está tragando sus propias palabras. Y obviamente que la gente, fíjate, el otro día leí una columna que me gustó porque también es eso. La gente más pobre ya no es como era antes. La gente más pobre hoy sí se da cuenta. Que esté a lo mejor condicionada, también comprometida, que tenga pues un mínimo de lealtad para quien le suelta dinero. Sí, pero la gente ya no es como antes. Entonces hoy sí habría que desnudar al rey. El rey está desnudo, el rey no trae 200 pesos en la bolsa, el rey va a defender a sus hijos contra viento y marea porque primero los pobres de su casa. El rey va sola para su familia porque el familismo en la política es casi tradición y costumbre. Entonces, si López Obrador hoy se está mordiendo la lengua y está siendo inconsistente, yo esperaría que la gente más pobre, que la gente que hoy batalla todos los días para comprar la canasta básica, que todo está carísimo, 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 carísimo. Y la gasolina y todo, todo. La gasolina y el tomate y el perejil y todo está carísimo. Yo esperaría que no tengamos un pelo de idiotas y que podamos darnos cuenta eso, que el rey está desnudo y que realmente está funcionando como lamentablemente han funcionado todas las familias de los políticos y los políticos mismos a solapar a su propia gente para en lugar de hacerlos a un lado y de, pues ahora sí que él es el político y él es el presidente, no, más bien, ¿no? Entonces es muy fácil decir, no, pues yo aquí muy austero, pero pues austeridad para quién? Porque la austeridad hoy se ve en la falta de medicamentos, en la falta de infraestructura, en la falta de presupuestos para los centros de atención de violencia para las mujeres. La austeridad hoy se ve en las casas de todos los mexicanos y mexicanas y no por voluntad.